Hola, mucho gusto, espero que estén bien, y bueno, a lo que iba acá, me preguntaron cómo hacer que un obrero no recolecte solo 10 de oro, sino 20 o quizás 15, o quizás 25, o el número que deseen, que mientras el obrero vaya de acá para acá, recolecte 15, porque normalmente recolecta 10, no todos los obreros, absolutamente todos los obreros, y esto es por una habilidad que tienen propiamente los obreros, pero bueno, vamos a editor de objetos, y bueno, les va a aparecer acá en unidades, y seleccionan campesino, esto solamente es para mostrarles que en su habilidad normal, tiene para recoger oro y madera, ¿sí? entonces, ¿cómo podemos modificar para que recoja 20 de oro, digamos? entonces, como esta es una habilidad normal, bueno, una habilidad en sí, vamos acá arriba, donde dice habilidades, y acá aparecen las habilidades de todos los jugadores, de todo lo que pueda haber, ¿sí? desde abolir magia, esto es en los neutrales pasivos, pero nosotros estamos en los, lo que nos importa es estar en los especiales unidades, y buscamos recogida oro y madera, entonces seleccionamos, recogida oro y madera, y acá dice capacidad de madera, capacidad de oro, y es tan simple como hacer doble clic, y ponerle 20, una vez que está modificado, entonces ahora todas las unidades que sean recolectoras, van a extraer 20 de oro, de las minas de oro, y acá si queremos, pues también, que sean 20, que recoja 20 de madera, y eso sería todo, no es tan complicado, y si lo quieren probar, pues van a archivo, mapa de prueba, y ya, esto lo puse para probarlo, y sí, sí funciona, entonces espero que les funcione, y cualquier duda que tengan, pues, espero resolverlas de algún modo, gracias, cuídense. Gracias.